El corazón, el corazón, el corazón No me di cuenta del amor que necesitabas Cerré la puerta y al otro lado ya no estabas No me fijé que me querías de forma desenfrenada Y me di cuenta que te amaría cuando habíamos terminado Que cada invento, cada cuento para encontrarte conmigo Todos los riesgos que tomaste para estar los dos unidos Moriría por morder tu piel, como la extraño Moriría por tenerte aquí, a mi lado Y sin temor darte el corazón Sin temor darte el corazón abierto Sin temor darte el corazón abierto No me di cuenta, cada noche me esperabas No fui sincera, ya no me queda nada No me fijé que me querías de forma desenfrenada Y me di cuenta que te amaría cuando habíamos terminado Que cada invento, cada cuento para encontrarte conmigo Todos los riesgos que tomaste para estar los dos unidos Por tenerte a mi lado para estar los dos unidos Sin temor darte el corazón abierto 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 Abierto